Más o menos Soy capaz de todo de una forma de mil modos Hago cuanto puedo porque debo y porque quiero estar con mi amor Bien eso voy Piénsalo bien Vuelve pronto ahora con el ser que amasadoré de los dos ya sabes que Si yo de aquí me muevo verás que no se juego Miras en tu amigo y en todo estoy contigo Te comprendo que no puedes más pero yo quiero más oye Bien eso voy Y todo por estar contigo Todo lo haré Todo lo haré De ti soy más que un buen amigo Y acuérdate Y acuérdate Que cumplo todo lo que digo Así es que ven Así es que ven Te advierto que si voy me quedo dando no te haré Ni quiero ir Problemas yo te juro no te causaré oye Última vez Bien eso voy Para estar aquí en el brazo No te amas Te doy de plazo No te amas Como ves Me llamas y me dices Que me amas y me extrañas No me es suficiente porque tengo muchas ganas De verte Amarte Pensarte Y hacerte lo que a ti te gusta más Eso Y en la banda Saucito Y nomás lo que es Y el grito mujer Eso Y la vuelta, la vuelta Saucito Así Así Última vez Bien eso voy Para estar aquí en el brazo Un día más Te doy de plazo No un día más Como ves Me llamas y me dices Que me amas y me extrañas No me es suficiente Porque tengo muchas ganas De verte Amarte Besarte Hacerte lo que a ti te gusta más